El avance de las obras de la estación de cercanías de la avenida de Goya de Zaragoza hará necesario, a partir del próximo jueves, introducir algunos desvíos en las líneas 35 y 53 del autobús urbano. Además, a partir de esa fecha, los vehículos que circulen por la calle Cortés de Aragón, en sentido centro de la ciudad, no podrán ejecutar giro a la izquierda en el cruce de Goya.